Apenas salga Lo manda Lo manda, lo manda 3, 2, 1 Ahí ¡Planen! 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 Está acá arriba, está acá arriba en la antena La primera cuando llegaba del campamento base Vi uno y estaban recién subiendo, se me fue el rango Están yendo para el campamento base No, está ahí la piedrita ¿Lo vamos a tomar? ¿Lo ven? Sí, pero no se meten mucho Lo veo dos Ahí, míralo Se muere, se muere, se muere, se muere Se va a ir, se va a ir Ahí, ahí, ahí No es para que nos vieron el que se vieron No, 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 no Se va aquí, 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 se confío Están cargando el aero Sí, se están cargando el aero Ahí está el aero, ahí está Santi 150 Pone, pone, pone 100, está el gol Oh, link Tienen a traer la esquina No Nencan, vengan Uno, un Quinten, cero Tienen cerrado, salón ¡Cero lado ahí! Vasbox Una con fire Acá está el gronax, CR, CR Dispensión, marcó a la otra, vamos Marcó a la otra, marcó a la otra A cuatro, a cuatro, a cuatro Bueno, acá el de los Panic se está curando Se quedó solo un pepo conmigo Me llega, va, va, va Listo Con balas voy a seguir cariéndole Ya tiraron para la derecha Yo tiro para el campamento Panic, pepa, le quedó ahí todavía Dale, dale, dale Mira guacho Bien lauta, bien lauta Hay que ir para la derecha A ver si pude sacar ahí Ahí para saco una jeringa Bien, 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 jeringa A doble, vamos ante ahí para sacar ahí Voy, voy, saco Cubran, 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 mato Eh, yo, gente, mato Mato, mato el techo, la puta madre Estaba jugando para eso Son tres, son tres, vi tres, yo Lota, Lota, hay uno por acá, Lota Hay uno por acá, trae Lota, ven lauta, conmigo Casi bajó uno Más allá, más allá, más allá Vamos al lado del Santi Yo no veo mucha visión, Gil Ojo el del techo Tres, ven, ven lauta No, no, no Se pueden aportar, se pueden aportar 150 en la izquierda 50 al otro Tiro guarde Tiro guarde ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Volvieron, volvieron, volvieron! ¡Volvieron, volvieron! ¡Volvieron, volvieron! ¡Volvieron, volvieron! ¡Azono! ¡Compilmé! 150, otro Está bien ¿Azono, otro? No tengo mucha visión Se volvió, se volvió, se volvió Se volvió, se volvió ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, perro, tranqui! ¡Anda, cura por ahí! ¡Santi, atrae un hueco! Tranqui, tranqui, tranqui ¡Buena, Nico! ¡Buena, buena, buena! ¡No ha puesto vuelo, no ha pasado nada! ¡Vamos, vamos! ¡Tira el tiro en el paro! ¡Tira el tiro en el paro! ¡No! ¡No! ¡Tira el tiro en el paro! ¡Tira el tiro en el paro! ¡Marque, marque! ¡Aquí, marque! ¡Vaja por la derecha, Nico! ¡Adiós! ¡Santi, siempre le confío en el paro! ¡Una tanta, guacho! ¡Caigamos ahí, caigamos ahí! ¡No es mal! ¡Saca de 8 a 8, la zona igual, gato! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, mi hermano! ¡No, no llego, gato! ¡No, en la sala saca mucho! ¡Tenga mucho! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no! ¡No, no llego! ¡No, no llego! ¡No, no llego! ¡Aquí el que tiene la gente ahí! ¡El que tiene la gente ahí! ¡Ustedes! ¡Es una tele! ¡Tirame de granada, Nico! ¡Tirame de granada, Nico! ¡No, panic, granada! ¡Sí, sí! ¡Atocamos! ¡Ey! ¿Tenemos un portal ahí para la derecha? ¡Es el que vamos a zona! ¡Tiralo, tiralo, tiralo! ¡Ah! ¡Van a zona! ¡Ah! ¡Van a zona! ¡Estoy entusiar con tu, gato! ¡Sí, sí, sí! ¿Tienes zona? ¡Sí, sí! ¡Estamos zona! ¡Ey! ¿Tiene moneda, gato? ¡Pas formiar carga ahí atrás! ¡Yo no! ¡Tiñato! ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¡Están peleando nacional! ¡Están peleando nacional! ¡Guarda, superbote ahí izquierda! ¡Ahí agarro dos! ¿Agarra dos, Pani? ¡No, está pegando! ¡Está pegando! ¡Fuuuh! ¡Fuuuh! ¡Tan arriba, están arriba! ¡Tan arriba, están arriba! ¡Marcados están peleando, me lo marqué! ¡Ugh! ¡Izquierda igual van a peleas de heal! ¡Tan ahí marcado eso! ¡Sí, yo no se va a verlo! ¡Está pegando el rango! ¡No, aquí se hacen el sonido! ¡Ey! ¡Una tele! ¡Aca! ¡Le pueden pegar a la marroncita, creo! ¡Mirá está el moño de la marroncita! ¡Mirá a la izquierda! ¡Ok! ¡Mirá a 120! ¡Muy izquierda, muy izquierda! ¡Ay! ¿Parteos tienen? ¡No, no, no! ¡Están en la zona igual! ¡Tú buen ranco! ¡Tenemos heal! ¡Más a la compañía! ¡No, vamos allá acá creo! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Tirá a la izquierda! ¡Morretá! ¡No llueve, no llueve! ¡Tincuenta una derecha! ¡Presente! ¡Metí a curativa heal! ¡O no tengo curativa! ¡No tengo! ¡Más, te paso, te paso! ¡Tiré una curativa para nada! ¡Ey! ¡Guardamos las paredes! ¡Vamos! ¡Vamos a rollear por derecha, Gato! ¿Por derecha? ¡Sí, sí, Gato! ¡No se arreglen, entonces! ¡No se arreglen, entonces! ¡No te bote! ¡No te bote! ¡No te compro curativa! ¡No te compro curativa! ¡Vamos a curativa! ¡Por izquierda! ¡No tengo paredes! ¡No tengo paredes! ¡No tengo 90! ¡Estamos con hueso! ¡Estamos con hueso! ¡Estamos con hueso! ¡Estamos con hueso! ¡Tirame, guate! ¡No te guate, Nico! ¡Toma, toma, toma! ¡Tegédate! ¡Aguanten, aguanten ahí en una heal! ¡Estoy marcado yo! ¡No tengo 90! ¡No tengo 90! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare a ciliar ahora! ¡Salti! ¡Tú no aguanten y pare! ¡Ah, muy bien! ¡Corre, Gato! ¡Tiene una curativa! ¡No se en modo! ¡No me curo, Phil! ¡No me curo! ¡Dobles! ¡Cuál es el otro! ¡No me curo! ¡Ten que es! ¡No sé que juegue! ¡Juegue! ¡Tené una ahí, Bunny! ¡Bueno, Bunny! ¡Bueno! ¡Bueno, Bunny! ¡Remete, remete! ¡Está encerrado! ¡Dale! ¡No me pueden espaldear a los de izquierda! ¡Dale! ¡Está tranqui, está tranqui! ¡Bueno, Santi! ¡Bueno, Santi! ¡Bueno, Santi! ¡Ganá apuesto! ¡Ganá apuesto! ¡Ganá apuesto! ¡Tené una piedra ahí! ¡Tranque, tranqui! ¡Bueno, tranqui! ¡Matá de atrás! ¡Este de atrás es más importante! ¡Ey! 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 No me quedo, no me quedo No tiene creo No me quedo No me quedo Me curro Están peleando todavía Sí hay gente creo arriba Tienen pa' espalda Ato Yo tiré pa' enfrente Ato, después tiré pa' espalda Están peleando tiendas Ato Me curo Me curo Acá a la izquierda hay un turno Mira a la izquierda Están en el aire Están en el aire Están en el aire Kale Ato, abajo 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 Baja, baja, baja Agarra a la derecha Agarra a la derecha Venga conmigo Tira a mi personaje Tira hacia la derecha Tira, tira, tira Tira a la izquierda Están peleando Me dispararon, me dispararon Están peleando No me ha bajado Van a enfrentar toda la nuca Bordeo uno, escuchen Gil Me curo, me curo Al marcar la otra Tira a la derecha Tira a la derecha Tira a la derecha Me troceamos Fary No, 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 no Son mucha gente Tranqui, tranqui, escuchen Gil Hay una escuadra por puente por abajo No tengo una puerta ¿Nada para curar con tiendas anónico? No, no se puede Tienen drones Tira a la derecha Jueganla lento Para mi pueden limpiar espalda y todo Tengo un portal yo ¿Tenís panel portal? Derecha, derecha, derecha Un turno Un tiro nuevo, Gato Derecha Tranqui, tranqui, tranqui No te vamos a perder Asegure en el top, Gato Tenemos buena skill ¿Para mi portal tenis? No, no, no tengo Voy a izquierda Derecha son unas paris Y eso tiene cansada Acá es que ahora están Llegando por izquierda Por donde? Por donde? Es que ahora están Izquierda, izquierda, Pony Cuidado, izquierda Va a ruchar eso, Pony Vamos a arruinarse No, 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 no Hay que jugar por otro lado No, no, no Hay que jugar por otro lado Por el lado, por el 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 lado Por el lado Pony, por el lado Pony Feliz paso, Pony Acá, acá al frente, Pony El desestima El desestima Ahora No, no No, no, no No, no No, No, no 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 Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Aperen el tiro y se el que barrio Se va a ir a pepe a la derecha para mí, pueden avanzar atrás de él Avanzamos atrás de él Juega acá, juega acá, no va Se fue para abajo No, mucho, mucho, mucho Me da puro solo, puro solo ¡Bueno, Nico! Comenzo, no, Nico ¡Uuuh! ¡Tiene una buena fecha que le violaste todo! ¡Aaah! ¡Bueno, Nico! ¡Aato, una banda! ¡Film, una banda! Disculpen ahí, Aato me regaló una banda ¡Me encanta! ¡Me encanta! En la mina ahí no escuché, Nico, en la mía de Atom Esto llega con Bonico ¡Está morro! ¡Está dro, está dro! ¡Está dro! ¡Está droga también! ¡Está droga también! ¡Está droga también! ¡Está droga también! ¡Cura, cura, cura! ¡Cura, cura, cura! ¡Muero, muero, muero! ¡Cura, cura, cura! ¡Si mueve, curalo! ¡No, no, no! ¡Aato, amor, que hoy no tengo a Aato! ¡No, no, no! ¡Compré, sí, sí, sí! ¡Me falta otra sienta! ¡Me va a pegar con Bonico! ¡Sí, sí, porque yo con la Aato no puedo avanzar, no tengo a Aato! ¡Intenta guardiarla! ¡No, no, no! ¡Me están subiendo a Aato! ¡Pa' mí, si tienen que comprarse rápido para poder curar a Aato! ¡Uno, uno por derecha, 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 uno por derecha a Aato! ¡Irda, acepta! ¡Sueves a mal, aato! Pani, a toquera. ¡Ponelo, ponelo, te quiebraron a este! ¡A mí me mata, Pani! ¡Le pide a los dos mucho, le pide a los dos mucho a Aato! No hay una panis, a mi me moñeo, yo te voy a ir a la izquierda Ya, cura, no Tranqui, tranqui Me voy para la izquierda, yo no más, ni espero porque nos van a arrastrar Viene gente, viene gente de la izquierda al auto Me vieron a mi la auto, creo Hay gente en 5k igual Ay, madre Prefiero que no me vean Te voy a ir a la moneda acá a la izquierda, Nico Dirígete ahí Me viene el trabajo yo Hay gente en santuario, bato Ya en santuario va a panis Buena, panis Estaba desactivado ese, eh Yo he llegado a un auto, pero panis No, no, no Ok, tiene 300 Tirame la moneda panis ahí Trescientas Tocaste el tren de luz, hay una voz Cae con la salud Me tiró por cuatro casas, tó No, yo voy a lo tiro ahí Me tiró por cuatro casas, tó No, no, no Vamos por cuatro casas, tó Puro 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 Puro, puro, agarro esta moneda Tengo con vos, panis Puro Puro Anda, me tiró para allá, panis No, 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 no Sí, yo reclamo las monedas que le faltan acá de santuario y voy Vale, vale Eso es un botico Vamos a tener que jugar por el sol Me intentaba A ver, se la leía, o voy lejos Me ha marco un... 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 ¿Dónde la tienda lo paramos? ¿Apas tengo un draco y gato afuera de zona? Venga, venga, venga En la casita chiquita, acá al lado de la tienda ¡Para una zona! Mira, mira mi vida Me estoy curando a todos Se tiraron arriba a mío Se tiraron arriba a mío Me pillé mucho a ese Me mataron, me mataron Cabe el otro No tengo pa' cuérdalo acá No puedo curar, no puedo curar Yo no tengo Tengo una carrera yo Eso no es un arma arte ¿Vos a un draco? ¿Te vas a aportar la mano? A ver, no tengo un tiro Bueno, sal No, no, no llego a salvar No, no tengo que ir Si me voy a curar No tengo miedo Se te agarró 7 Se agarró 7 Se agarró 7, que es afuera de zona Si carma mató a mí Nos fuera 3 nos repusionamos ya Yo igual curado no más ¿La 3, la 3? Si Nada más se curó No, no Me voy a comprar un draco Si, escucha el ganchito del toque dice y y y y y y y pues esta es... 0! 0! 0! ahora no se vayas todo bien ahí no! no, no me lo pasé no, 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 no me lo pasé no, 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 no me lo pasé que para una partida de mierda guacho 2, 4 para el royal el estilo de la batalla puede ser muelle pa? no se iban por la violeta esta bien esta bien 1, 2, 3, 3 son 3 1, 2, 1 dale guacho por rato veo 2 no mas si si los veo al lado de la tienda caigo en la derecha panic a la izquierda no 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 se ven conmigo a solo nico no tengo arma yo lo desactivé tiene a 60 yo lo quiero acá yo tengo una tienda tira a santi cura mi gato esta ahí yo solo m4 yo cuando juego ahora tiro paredes nico no no me escucha los can estoy en una pareja y estoy mal espaldao me voy por atrás me estoy parando pisa moneda no tengo nada pasame la moneda pasame la moneda no llego gato agarren la moneda agarren la moneda si o si gato no no llego gato no esta correteando gato yo tengo las monedas pero no yo a revivir yo paja gato tengo una tira sapo capa a ver ahí estoy seguro a paja a puchooo a pucho su mario a pucho su mario a pucho su mario